Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Un domingo increíble en Sydney, muy soleado, un día espectacular. Y eso que estamos ya en otoño. Ya he ido al gimnasio a hacer ejercicios. Os he dejado un vídeo con ejercicios en la página de Facebook. Espero que me sigas en Facebook. Te dejo el enlace de la página de Facebook en la descripción del vídeo. También en el primer comentario de este vídeo. Así que espero que me sigas. Hemos hecho un grupo en Facebook para que estemos todos unidos, nos apoyemos y compartamos información y resultados. Vamos con el vídeo de hoy. Quizás te quería preguntar cuántas veces has oído la siguiente frase. Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre. Probablemente la hayas oído millones de veces. Y esta frase está basada en uno de los mitos más arraigados que hay en nutrición. Diciendo que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Está basado esta frase en algún estudio científico? Lo cierto es que no. Yo todavía estoy buscando en qué se basa esta frase. Probablemente la haya creado algún productor de zumos de fruta o probablemente la marca KELOS de cereales. No sé. Probablemente algún fabricante interesado en ganar mucho dinero. Porque ciertamente se gana muchísimo dinero con los productos que solemos tomar para desayunar. No se gana tanto quizás con las comidas y con las cenas. Pero lo que se produce para desayunar, como los cereales, las mermeladas, todo esto tan rico en azúcar, deja mucho dinerito para que muchos se hagan muy rico. Y ahí creo yo que está un poco el tema de la frase esta de desayuna como un rey, el desayuno es la comida más importante del día. Ciertamente es algo falso. Es un mito al que no debes de hacer caso. ¿Por qué? Pues bueno, te voy a dar tres motivos en este vídeo por el que puede ser muy bueno que te saltes el desayuno de vez en cuando. Todo ello avalado en estudios. Así que vamos allá. La primera razón para saltarse de vez en cuando el desayuno es que tenemos muy arraigado que cuando comemos se aumenta el metabolismo. Pero más bien ocurre lo contrario. Cuando hacemos desayunos como los que solemos hacer, en vez de aumentar el metabolismo, más bien se ralentiza. Y esto evidentemente no es positivo. En segundo lugar, cuando estás desayunando rompes el ayuno de toda la noche. Has estado sin comer durante toda la noche y esto ha producido muchas horas de ayuno. Esto es fantástico porque ocurren diferentes beneficios. En el primer lugar se ha producido la autofagia, un proceso de reciclaje de tu cuerpo, de proteínas y células viejas que son recicladas y se vuelven a utilizar. Esto es fantástico porque podemos decir que la autofagia es el tratamiento anti-aging más fuerte y más potente que puedes utilizar. Pero cuando desayunas, este auto-aging, este proceso de reciclaje llamado autofagia, se para, se detiene. Porque el cuerpo ya no se enfoca en la autofagia, empieza a enfocarse en la digestión de los alimentos que estás desayunando. En segundo lugar, también el ayuno, estas horas de ayuno nocturnas, nos han producido neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Pues es la creación de nuevas células en el cerebro, lo cual por supuesto es muy positivo. También el empezar a desayunar lo que detiene es el efecto anti-inflamatorio del ayuno. Así que si por ejemplo tienes inflamación crónica o artritis, te es muy positiva este efecto anti-inflamatorio. Pues bueno, desayunando también desactivas esto. Así que desactivamos tres cosas importantes. La autofagia, la neurogénesis y el efecto anti-inflamatorio comenzando a desayunar. El desayuno en inglés significa breakfast. Entonces breakfast quiere decir romper el ayuno. Volviendo a comer, pues detienes estos beneficios que consigues en las horas de ayuno nocturnas. Vamos con el tercer beneficio. Tercer punto para saltarse el desayuno. Si estás tomando el típico desayuno habitual hoy en día, donde hay cereales, tostadas, mermeladas, yogures con azúcar, galletas, magdalenas... Este desayuno está provocando altos niveles de azúcar en sangre. Esto hace que el páncreas tenga que producir mucha insulina y recuerda que queremos reducir la insulina si queremos bajar de peso y solucionar los problemas metabólicos. Además el páncreas también tiene que producir muchas enzimas, ya que estos alimentos pocos naturales no las llevan. Esto hace que el páncreas tenga que trabajar en exceso y puede provocarle problemas a largo plazo. Por otro lado, cuando acabamos de desayunar, pasados 90 minutos, estos niveles de insulina bajan y también baja el azúcar en sangre. Con lo cual vuelve el hambre y las ganas de comer. Es por esto que te encuentras con mucha ansiedad y mucho deseo de antojos. Al final acabas llegando con mucha hambre a la comida y esto hace que comas lo que no debes. Lo mismo ocurrirá en la siguiente comida, en la cena. Llegarás con mucha hambre y deseo de antojos y también comerás lo que no debes. Y así estarás todo el día en un ciclo de hambre, antojos y ansiedad. Y todo por haber tomado malas decisiones en el desayuno. Así que ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, si vas a desayunar, haz un desayuno normal, una comida normal como si fuera otra. Es decir, en este desayuno vamos a combinar 120-150 gramos de un alimento con proteínas, vegetales variados y grasas buenas. Esto va a ser muy saludable, muy nutritivo y te va a hacer tener muy poquito antojo y muy poquita ansiedad. Vas a tener todo muy controlado. Y si no tienes hambre, cuando te levantas no pasa nada, no tienes por qué desayunar. Es solo un mito. Es fantástico, por ejemplo, que te saltes el desayuno un par de veces, tres veces a la semana. Si, por ejemplo, estás en pérdida de peso, tienes exceso de peso, problemas metabólicos, te va a ser muy positivo saltarte el desayuno y alargar las horas de ayuno de la noche. Con esto vamos a ampliar todavía más los beneficios del ayuno nocturno. Y no va a pasar nada. Puedes hacer la siguiente comida un poco más tarde, más cerca del mediodía. Haciendo, por ejemplo, dos comidas ese día. Una más cerca del mediodía y otra al finalizar al día. Dos comidas será fantástico y te saltas el desayuno dos o tres veces a la semana, consiguiendo excelentes resultados para la pérdida de peso y para la salud. Antes de acabar, quiero comentarle también las personas que nunca deben de ayunar. Vamos con ello, que es muy importante también. ¿Quién no debe de ayunar nunca? Esto es muy importante. Pues mira, tenemos, por ejemplo, las personas que tengan bajo peso, que hayan tenido problemas de desnutrición en el pasado o que tengas problemas de desnutrición hoy en día. Personas también que estén amamantando o que estén embarazadas. Es muy importante también que no hagan ayuno. Y personas también que tengan menores de edad. Niños o niñas menores de edad, en este caso, tampoco deben de ayunar. Después hay otra serie de personas que pueden ayunar, pero siempre es muy importante que haya un seguimiento por parte de su médico. Aquí tenemos, por ejemplo, personas con diabetes tipo 1, tipo 2, personas que tengan gota, que estén tomando algún tipo de medicación o que tengan reflujo. En este caso pueden hacerlo, pero siempre con el seguimiento de su médico. Muchas personas con diabetes me preguntan y siempre les digo eso. Con seguimiento del médico pueden hacerlo. Por otro lado, también me preguntan muchas mujeres si deben de hacer menos horas de ayuno o si obtienen menos resultados. Esto es un poco un mito que se ha oído, pero lo cierto es que no. Hombres y mujeres pueden hacer las mismas horas de ayuno y con los mismos beneficios espectaculares. Incluso en muchos casos las mujeres consiguen mejores resultados. Así que no hay que preocuparse por ello. Hombres y mujeres consiguen los mismos beneficios y pueden hacer las mismas horas de ayuno sin ningún tipo de problema. Ahora llega el momento en el que tú participes en el vídeo dejando tu comentario debajo del vídeo. ¿Sueles hartarte el desayuno de vez en cuando, durante la semana, cuantas veces? Espero que compartas tu experiencia dejando un comentario debajo del vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado hacerlo un me gusta en YouTube. No olvidéis compartirlo. Cuidaros mucho, disfrutar mucho el domingo. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, ser muy felices. Besos, abrazos, queridos y queridas.